Se viene el siguiente participante que se viene de Glew aquí al Teatro Broadway en Talentos Federales. ¡Uy! Se vino todo Glew. Se viene con bandera, con todo el público. Con bandera y todo. ¿Qué dice esa bandera? ¡Qué lindo! Mirá, en la bandera dicen Daro y Bani, los amamos. Te amamos, te trajimos chocolates. ¡Ay, qué rico! Los vamos a presentar fuerte el aplauso, el ex Maximiliano Ferreira. ¡Adelante! Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¡Bienvenido Maxi! ¡Qué placer! Un adiós a siempre. ¡Ay, qué cabacero! Yo te iba a dar la mano porque no. ¿No lo echaste todavía? Estoy en eso, pero... ¡Qué suerte! ¿Cómo andas, Maxi? Bueno, felicitaciones, vieja. Ya no lo echaron. Hay una ley que no me deja echar a nadie. Y le tenés que pagar la doble. Te voy a pagar doble. No te quedas. Y estás complicado, sí. Y doble por bueno. Encima doble por bueno. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? Pero pará. Es un showman el tipo. ¿Cómo? Es un showman el tipo. Pero esto no es un stand-up. No. Aparte, vos pensá esto. Esto es un concurso de canto. Pero pensálo con visión. ¿Te hacés un muñequito? Ajá. Con esos pelos. Detona, ¿eh? Bueno, vendé los bus. Vendé los bus. Daro. Vamos con todo. Vendé los bus, yo no. Maxi Salomá. Negoción, negoción. Bueno. Estás acompañado de familia, ¿no? Por lo que veo ahí. Familia, amigos. Estoy muy feliz, muy contento. Y me dijiste que está el señor Marce Penco. Y está mi profe Marce Penco. Me imagino que debe andar por ahí. Que levante la mano. O debe estar llegando. Ah, bueno. Buenísimo. Director musical. Muy bien. Marce Eugenio, mi profe de canto. Bueno, de algunos de los chicos que están allá. Que están ahí. De Nati Es, de Ari, que estuvieron en el dúo. Muy feliz. Muy feliz. Bueno. Él compone muchas de las pistas. La chica de la rubia es gran candidata. Gran candidata también. ¿Viste que amiga tengo? Es una gran candidata a talentos federales. Y bueno, gracias a Marce por las pistas. La verdad que son un espectáculo. Guille, ¿qué decirte a vos? No me digas nada. Súper feliz. Súper feliz. Se lo ganan ustedes. Se lo ganan ustedes. Ustedes están ahí arriba. La verdad que sin ustedes no hay talentos federales. Y bueno, me pone muy feliz que esta posibilidad los ponga felices de verdad. Y que tengan la ansiedad que tienen por cantar. Y que puedan expresar todo el sentimiento que tienen adentro. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también, bueno, a mi familia. A Radio Sentir Pergamino. Nati, viajaste de Pergamino para vernos. Y lo valoro mucho. Muchísimas gracias. Así que bueno. Vamos a escucharlo. A disfrutar, chicos. A disfrutar. Ya llega el Broadway. Y le ex Maximiliano Ferreira. Y esto dice más o menos así. Mentiras, mentiras con mentiras tan sinceras, como hace un buen actor en el teatro. Sabías bien que mientras te creyera, tus labios eran dueño de mis labios. Mentiras con promesas muy reales, con frases que robabas de un bolero. Decías tantas cosas especiales, no eran tuyas, eran de un tal manzanero. Mentiras, en fin, me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va dejando, un ramo de promesas deshojado, que tarde me enteré que era mentira. En fin, me enamoré de una mentira, comprando la verdad de sus engaños, sin resentir que el daño me servía. La copa a la que hoy bebo, mi fracaso. Mentiras, mentiras con las artes de un maestro, que sabe que mi bien es sobornable, por tus besos que se entregan a mi cuerpo. Como el sol en el verano, cualquier tarde. Mentiras, en fin, me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va dejando, un ramo de promesas deshojados. En fin, me enamoré de una mentira, comprando la verdad de tus engaños, sin presentir que el daño me servía. La copa a la que hoy bebo, mi fracaso. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras.